Se tomó esa decisión de dividir los servicios y saben que hace un año estuvimos en la inauguración de las instalaciones del polígono de los camachos que se multiplicaba por tres la capacidad que se prestaba en ese momento y como digo muy cerquita de aquí en Dinapsis donde se controla todo el ciclo integral del agua con la calidad, la información que se recibe, con la calidad que se recibe que nos permite tanto tener información para resolver cualquier incidencia que surge en la prestación del servicio como también anticiparnos para tomar decisiones y eso se hace para los ocho municipios en los que realmente se ofrece el servicio por parte de Hidrogea los ocho municipios de la región y hace muy poquito también nos comentaban desde la empresa la posibilidad de mejorar como digo la atención que se presta al ciudadano y hacerlo en un edificio histórico apostando también por nuestro patrimonio como saben históricamente desde que Víctor Beltrí construyó este maravilloso edificio ha albergado viviendas y también algunos servicios llevaban un tiempo cerrado y nos pareció maravillosa la idea de darle vida también a un edificio histórico pero además mejorar la experiencia con el cliente y que esa atención personalizada o telemática tuviese mayor calidad en el servicio así que yo lo que quiero es felicitar a los arquitectos que han hecho la reforma también por supuesto a la empresa por tomar estas decisiones en los últimos dos años que mejoran la calidad que se presta es un servicio que es municipal y por supuesto también agradecer el trabajo, el empeño y el compromiso de todos los trabajadores que trabajan en Hidrogea. Como saben la empresa además durante los últimos años está haciendo también un esfuerzo por acercarse a los colectivos sociales, veo a muchos de los representantes de la sociedad cartagenera que también están teniendo su apoyo en diferentes áreas como la sostenibilidad, por supuesto las personas que tienen mayores necesidades la actividad que se genera en la ciudad cultural, deportiva Esta oficina se hace siguiendo las directrices del nuevo modelo de gestión al cliente que nosotros llamamos Hidrogea Contigo Hidrogea Contigo consiste en poner al cliente en el centro y apostamos por la digitalización, apostamos por la accesibilidad y nos comprometemos en más medidas si cabe con la vulnerabilidad Bueno, lo que queremos es que el cliente, hoy día utilizamos medios virtuales para atender a los clientes todos podemos desde casa o la gran mayoría de nosotros podemos desde casa con el móvil con una, entrando a la página web y hacer todas las gestiones ya sin necesidad de aplazarse a la oficina pero si tener ciertos colectivos, de hecho digital por ejemplo, o problemas de vulnerabilidad y ciertas gestiones más complejas cuando hay un recibo de impagado por ejemplo o una fuga interior, que si priorizamos que se atienda en la oficina porque normalmente son los propios clientes los que nos requieren para hacer una atención personalizada para nosotros es un orgullo poder contribuir a la recuperación arquitectónica y cultural de Cartagena la verdad que es una sorpresa lo que nos hemos encontrado en estas paredes Hidrogea no ha hecho nada más, no ha puesto ningún ladrillo aquí nos hemos limitado a quitar el recuperamiento de las paredes y descubrir lo que vais a ver durante la jornada y recuperarlo y abrirlo a la ciudad de Cartagena En los últimos años el Ayuntamiento de Cartagena de Hidrogea hemos invertido en la mejora del rendimiento técnico de la red, el agua en la región de Murcia como ustedes bien saben es el oro de la región y la media en España de rendimiento técnico de la red, que es la relación entre el agua que entra en las tuberías y la que llega a las casas es de un 70% y en Cartagena estamos en un 91% y teniendo en cuenta que tenemos más de 1550 kilómetros de redes repartidas por todo el término municipal insisto que es uno de los mejores datos de toda España